Y ahora quisiera tocar la canción Now the Summer is Gone, cantada por Swinging Blue Gings. Y ahora quisiera tocar la canción Now the Summer is Gone, cantada por Swinging Blue Gings. Now the Summer is Gone, cantada por Swinging Blue Gings. Now the Summer is Gone, cantada por Swinging Blue Gings. Now the Summer is Gone, cantada por Swinging Blue Gings. Now the Summer is Gone, etc. Now the Summer is Gone, and you know what it is going to play out. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!